eeeeh eeeeh mira que pero tambien me pasa a mi sabes? solo que conmigo es mas complejo porque yo no me he quedado callado yo de repente es como que colapso y empiezo una conversacion totalmente nueva a lo mismo te estoy hablando de patatas fritas y de repente digo eeeeh helicóptero de combate apache a mi me lo hacian eeeeh en la eso tio eeeeh corrige esto y tu helicóptero de apache combateee oh odessa odessa me la voy a zumbar eeeeh odessa amor mio que bien odessa odessa que mierda que mierda odessa 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 Exacto Seguro que podemos darle un buen uso a tu cama Sí que te gusta ir directo al grano, ¿no? Ya verás lo bien que se me da ir al grano Seguro que sí Bien, ¿qué me dices? Pues me encantaría, pero antes tengo que conseguir un par de cosas para mi padre Si me echas una mano, quizá luego podamos seguir con nuestra conversación Tranquila, he venido a ayudarte. ¿Qué necesitas? Unas hierbas del Valle del Rey Lelex cerca de aquí Tengo que mezclarlas con un mejunje que venden en el mercado Hay un comerciante que me lo está guardando ¿Tan enfermo está tu padre que no puedes ir tú misma? Soy su única hija, prefiero estar cerca de él si su salud empeore ¿Qué enfermedad tiene tu padre? Solo sé que no se mejora Puede que el mejunje y las hierbas al menos le alivien el dolor No se mejora la razón, ya que no, no se mejora la razón o algo, es decir, pues, 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 cien que criticas muchas veces a la derecha y a la izquierda, ¿eh? Y en efecto, critico mucho a la derecha y a la izquierda, ¿por qué? Porque me gusta la política, que engloba derecha y izquierda y distintos sectores. ¿Qué tal? Pues, ahora mismo me estoy pasando el Assassin's Creed otra vez. ¿Sabes? Y lo estoy flipando que flipas, ¿sabes? Las patatas son patatas porque patatas patatosas. ¿Qué tal? Flipo ya. Venga, va a atropellar a tu puta madre. No pa' que flipo ya. Atropellame a esa. Subnormal. ¿Tú, tú, tú? ¿Tú también quieres? A ver si creéis que me dais pena. A tenías, a tenierdas. ¡Oh, oh, oh! Y encima sin escudo. ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Qué pena! Mira, 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 qué penita. Filipollas. ¿Tú también quieres? A volar. No, como bien. No, como bien. Con Kratos Yo, yo una cerveza con Kratos Una puta cerveza con Kratos Pero de una, eh No me lo pensaría dos veces, tampoco Ok Es que Solo imagínate Estar hablando con Kratos ¿Vale? Y de repente decirle ¡Wow, tío! Si Si tuvieses la oportunidad De hacer un viaje familiar ¿A quién te llevarías? ¿Te imaginas? Y de repente dices ¡Hace! Lo peor es que Conociéndome Le contestaría yo No le veo yo con buena cara Pero ven para acá Que te tengo que comprar una cosa Ven Ven No tengas miedo Cuéntaselo a tus amigos y familiares Las mejores mercancías Incluso tengo cosas para las mercenarias como tú Me envío de sal Por supuesto Es un encanto Ojalá hubiera venido en persona Esto es para su padre, supongo Entonces págame y podrás marcharte tranquila Toma, todo tuyo Nada como una venta rápida Espero que a Odessa le sirva ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que no eres? No lo sé ¿Por? Seguro que hay alguna forma de alejarlos de aquí por lo menos Llévate su comida, sus armas, incluso sus barcos Te pagaré ¿Quieres que hundan los barcos espartanos? Lo has entendido perfectamente Busca otra mis dios Aquí estaré si cambias de idea Esas son de las De las de El este temporal Esto ha sido bueno Me gusta Como ¿Por qué me ataca Pero por qué me ataca Una gallina? ¿Y por qué Odessa Me ayuda con la gallina? ¿Cuál es lo que me ataca? ¿Maybe que me ataca ¿Cuál es lo que me ataca? ¿Cuál es lo que me ataca? ¡Gol! ¿Cuál es lo que me ataca ¿U Polonia es la putita Te enteraste de las noticias de Polonia Me parece que has estado causando problemas en Megaride ¿Cómo puedes decir algo así? Es lo que dice la carta Esto no ha sido un simple ataque Megaride se merece todo lo que le ha pasado Yo soy la víctima El líder no está de acuerdo Podría haber muerto sin labrarme una reputación Mi nombre no habría tenido ningún valor No dejaré que nadie toque esa gallita Sin dolor, no hay gloria Entonces, ¿qué tal si entramos y me haces sufrir un poco? Ah, sabes que me encantaría Pero con esta noticia Alguien intenta matarme ¿Cómo voy a ignorar algo así por un poco de placer? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos una tarea entre manos Tú piensa lo que quieras, pero te demostraré la verdad Solo necesito tu ayuda No me sorprende Te avisaré si puedes contar con ella ¿Estás lista para conocer la verdad sobre todo esto? Como siempre Eso espero Me acusaste de ser el problema ¿Cómo sé que aún estás dispuesta a cambiar de opinión? La verdad saldrá la luz Desde luego Y entonces por fin podré seguir los pasos de Odiseo Eso está bonito Eso está muy bonito Quizá podamos Ya sabes Lo que te decían Que Odiseo era un gran amante Y eso, ¿no? Vaya Creía que eras mucho más directa Y segura De ti misma Es que quería probar algo nuevo Ya hablaremos más de nosotras Cuando esto haya terminado La nota que encontraste Era del líder de Megari Tiene que haber pruebas De qué está tramando Si las hay Deben de estar en su casa Ve para allá Encontraré esas pruebas Bien Ojalá todo esto termine de una vez Volveré con pruebas Sean las que sean No, no me la puedo follar todavía Tengo que hacer esta misión Debería ir a la casa del líder Averiguar qué está pasando Valeu Voy a hacer casa al espartano Por cierto Esa es la casa del líder Si hay pruebas Estarán Vale Debo ir con cuidado Este sitio está muy libre Toma desventaja No quería hacer solo a ese tío No 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh Dios! ¡Bro! ¡Vaya ostia! ¡Vaya ostia! ¡Vale! ¡Vale! Vale Vale Sí, por ser white power Porque en supremacismo El supremacismo Lo empezó a usar Supremacismo blanco Quiero decir Pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Ya, pero coño A ver En juegos Si Si lo dices por lo del Call of Duty Por ejemplo Call of Duty Es una empresa O sea, Call of Duty no es una empresa Call of Duty Activision Treyarch Y más gente en general Más empresas De estas En su día tuvieron un montón de problemas Por el tema Racista Y demás ¿Sabes? Por eso Es por Por lo que cada vez que sale Un tema de estos Hacen Hasta luego Nos vemos O sea, no es porque digan No, es que claro No vaya a ser que Esta carta menciona La herencia de Odessa Y dice que deben hacerse con ella Cueste lo que cueste Uno de los pretendientes de Odessa Murió poco después de conocerla No sé yo Yo no me complico la vida A mí lo que hagan las empresas Me da igual Hasta quita un emote Tío Es que me quita un emote Es que me da igual Que quiten emotes El personaje De color Al que sigue Tiene la misma vida Que el personaje Que no es de color Poyaza Preocúpate Cuando el personaje De color Tenga 300 de vida Y el que no Tenga 200 de vida O 100 de vida Ahí es cuando de verdad Hay que preocuparse A lo No sé Te está yendo un poco De las manos Esto de Pero a tanto entonces Da igual Realmente Es un juego Tú te puedes quejar Todo lo que quieras Pero Es un juego No el tuyo Hay gente Que me da No me da rabia Como tal Es Pena Diría yo El líder de Megaride Intentó concertar Un matrimonio Para Odessa Una forma fácil De hacerse Con la herencia De su padre Ah vale Odessa Odessa Vamos a echar Uno rápido Al menos Cabrona Aunque sea Yo que sé Creo que ya tengo Bastante información Volveré con Odessa Yo que ya tengo ese pensamiento ha sido una mierda que flipas a ver, a mí que matéis negros y gays me da igual, pero tío, que no me toquen la historia el líder de Megaride quiere la herencia de Odessa, así que intentó concertarle un matrimonio para quedársela tras la muerte de su padre pero según estas cartas, uno de sus pretendientes fue asesinado y nadie sabe cómo aunque ella ha contratado a otros mercenarios al final cuesta saber si Odessa es culpable o inocente ¿Has vuelto? con buenas noticias, espero ¿Y si antes de ponernos serias nos divertimos de una vez? te agradezco la ayuda pero no lo veo claro yo creía que había algo entre nosotras a veces yo también lo he sentido pero no lo suficiente será mejor centrarnos en lo más importante con lo que he encontrado ya sé que ocurre ¿y qué ocurre? a ver Tino has dicho a mí el hecho de que a metan a a coño vale había leído matan había leído matan vale 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 olvida 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 que que es que cambio la letra yo claro yo había leído vale porque a ver es de noche y estoy ahí un poco al helado había leído a mí el hecho de que maten gente negra y gay me da igual y la metan no te mereces lo que te está pasando solo quieres vivir tu vida exacto no he hecho nada malo solo quiero que mi padre esté sano para poder emprender mi aventura ya la emprenderás primero vamos a divertirnos me gusta que me segundas dime con qué vas a hacerme perder el sentido esta vez si me desnudas creo que lo averiguarás me parece bien vaya casi has conseguido que me desmaye misión cumplida supongo que ya no queda nada por hacer no tiene por qué ser un adiós únete a mi tripulación siempre has estado a mi lado además estaría bien poder alejarme de aquí genial ¿qué pasará con tu padre? gracias a ti ahora se encuentra mucho mejor ¿no te preocupa que alguien intente matarlo? compartiré lo que has encontrado con algunas personas no lo tocarán mientras tengamos esta información pues te doy la bienvenida a bordo de puta madre Dios te lo hará en el amor con la la bendita a bordo de la vida la bienvenida a bordo de la vida la bienvenida a bordo de la vida